Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Esperemos que estén muy bien. Este es un capítulo más de Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y en esta ocasión tenemos unos invitados súper súper especiales para platicar de un evento que venimos cocinando desde hace algunos meses y que va a reunir a la crema innata, si me exagera, a la crema innata de los festivales y los proyectos que promueven, crean y distribuyen el cine experimental en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, hoy invitamos a un par de colegas que nos han ayudado en esta bonita tarea de juntar a la gente por todos los rincones de nuestra América Latina. Pero antes de entrar en materia y presentar a nuestros invitados, y como es en este, ya es una marca de este programa, una larga introducción antes de que ese momento suceda, vamos a presentar a mi querido amigo, colega, y con Tlapache, el maestro Bund, que sigue haciéndose rico allá en Montreal. Más bien, he estado comiendo rico, porque pues el dinero no llega, pero bien, he estado bien acá, y el otoño a la vuelta de la esquina, y con una ola de calor extraña para este septiembre, este inicio de septiembre, pero bueno, a ver qué pasa. Después seguramente el frío ya va a estar próximamente. Pues te tengo un mantra, Antonio, ¿por qué no? Para que el universo te mande dinero, todos los días despiértate, y al despertar di diez veces flujo de efectivo, flujo de efectivo. Pues, bueno, no está mal, es un buen mantra, sí. Ahora que nos estuvimos burlando un poco de ese proceso de creación, estilo producción tradicional, en donde nos obligan a los productores a tener un flujo de efectivo, pues acá también hay que aspirar a eso, como que sea un mantra. Pero bueno, muy bien, maestro Bund, y pues como a dos calles ahí de donde está el maestro Bund, cruzando, pues qué será, si es un río, no me acuerdo qué cosa cruzas de un estado, de un país a otro, porque literalmente es un río, lo que separa la provincia de Montreal del estado de Nueva York, ahí en el mismísimo Queens, Claire Keenan. ¿Cómo estás, Claire? Hola, estoy muy bien, pero también tenemos esta ola de calor aquí, terrible, pero todo bien, aparte del calor. Claire, buenísimo. A Claire la vamos a felicitar y la vamos a regañar, la vamos a felicitar porque su película logró entrar en la selección oficial de la edición número 12, cosa de la cual yo no tuve nada que ver, para que no se diga ahí que hubo un nepotismo y que yo no tuve nada que ver, y la vamos a regañar porque no nos han mandado sus archivos, entonces, bueno, ahí te encargamos. Muchas gracias, estoy súper emocionada. Sí, pero mándanos tus archivos, por favor. Ah, sí, 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 sí. Perdón. Y bueno, ya, sin más preámbulos, por favor, vamos a presentar a nuestros queridísimos amigos, Silvana Camors, del proyecto Mientras Tanto Cine de Uruguay. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, ¿cómo andan? Muertos de frío acá en el sur nosotros. Mira. Y pues igual, así como Claire y Antonio están a unas calles, pues igual, no tan cerquita, pero están más o menos cerca, Gustavo Galupo en la provincia de Rosario, en Argentina. ¿Cómo estás, querido Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Che, muy bien, sí, acá también, como Silvana, con el último frío del invierno acá del sur. Sí, te ves muy abrigado. Sí, sí, está fresquito para acá. Buenísimo. Pues Silvana y Gustavo tuvieron, aceptaron la misión de ayudarme a organizar lo que va a ser la segunda edición de la tertulia latinoamericana, un proyecto que empezó hace dos años, en donde nos dedicamos a invitar a los colegas de festivales hermanos, de festivales con los que hemos colaborado, de festivales con los que nos gustaría colaborar, en fin. Nos reunimos en una serie de conversatorios de distintas índoles para dialogar sobre el quehacer del cine experimental, del quehacer del audiovisual experimental en la región. Y pues fue una experiencia bastante interesante, ¿no? Tuvimos ahí conversaciones muy buenas y creo que salieron colaboraciones, que bueno, fue un evento muy interesante que valía la pena repetir. El año pasado, pues igual, por yo que sé, ya no me acuerdo por qué pasó, pero se nos olvidó por completo que teníamos que organizarlo, pero este año no podíamos dejarlo pasar. Y más bien lo que sí es que solicitamos ayuda y pues Silvana y Gustavo tuvieron a bien dedicar un gran esfuerzo para juntar a este maravilloso grupo de personas que, pues bueno, para la fecha en la que este podcast sale, faltará literalmente una semana. Entonces estamos ya a la vuelta de la esquina de que suceda. Y pues bueno, no sé, primero me gustaría empezar por preguntarles. Yo sé que ustedes, evidentemente, al sumarse al esfuerzo, consideran que vale la pena este tipo de ejercicios, pero bueno, es que me cuenten cómo lo ven, cuál es su perspectiva de reunirnos, de platicar, de conversar, de intercambiar experiencias. Bueno, no sé, Silvana o Claire. Bueno, bueno, comento brevemente. Bueno, a mí me entusiasma mucho por varias cuestiones, ¿no? Pero fundamentalmente porque todo este campo, digamos, de trabajo de lo experimental, audiovisual, acá en Rosario, donde estoy yo en Argentina, y particularmente en Rosario, ¿no? Es un campo que no tiene una gran tradición, ¿no? Somos pocos y pocas, trabajamos desde hace mucho tiempo en esto, y bueno, siempre se ha presentado esta necesidad de crear, de alguna forma, lazo, establecer nexos, redes, sobre todo en Latinoamérica, o en principio, desde Latinoamérica, pero también amplificando, extendiendo esta idea, como forma de pensar alternativas, ¿no? Ya que creo que uno no puede pedirle a ciertos circuitos oficiales que se ocupen de algo de lo que decidimos mantenernos al margen, de lo que se hace, creo que se hace inevitable y se vuelve una exigencia esto de crear lazos, ¿no? Que nos permita no solo seguir haciendo, sino seguir compartiendo este tipo de experiencias. Acá donde estoy yo, esto no sucede demasiado, como decía, no hay una fuerte traición de este trabajo, entonces no hay muchas posibilidades de generar, ni siquiera localmente, esto, así que vamos a mirar hacia afuera, ¿no? La posibilidad de generar otras redes, me parece como fundamental, para empezar a incentivar, también, localmente, este tipo de propuestas. Así que, no, estoy muy entusiasmado con este trabajo que hacen ustedes desde allá. Silvana, ¿nos querés contar tú algo? Sí, bueno, desde acá también, o sea, nosotros habíamos participado ya en una de las tertulias hace unos años, en la cual habíamos conversado con otros y otras colegas. Y sí, me parece que, no sé, estamos como con muchas ganas. El cine experimental acá también es como bastante, somos bastante poquitos, por más que acá somos bastante poquitos en todos lados. Y no, me parece que es súper interesante esto de ir como cruzando, cruzando conversaciones y experiencias de lo que venimos haciendo. El cine experimental acá sí tiene como también una muy corta tradición, si bien está teniendo como ciertas repercusiones en los últimos años que nos tienen como muy entusiasmados y entusiasmados, más que nada en que estamos como mirando más cine experimental y está llegando más cine de otros lados acá. Y también nuestras películas están como saliendo un poquito, o sea que estamos con muchas ganas de poder un poquito contar lo que estamos haciendo, que desde el lado de la educación me parece que ha cambiado en estos últimos años bastante, por lo menos el panorama local dentro del cine experimental. Y bueno, y conocer un poco las experiencias de los demás colegas me parece que siempre está buenísimo para ir pensando alternativas y construyendo esto que es como muy reciente y que no pierda como es esta recencia con la que venimos por lo menos desde acá. Sí, 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 pues sí, incluso por eso, ¿no? De alguna manera nos, un poco la idea de retomar este proyecto que ya decíamos no lo realizamos el año pasado fue porque bueno, si es importante, yo pienso que siempre mantenernos en contacto, conocernos, nosotros desde acá siempre intentamos establecer algún nexo, algún lazo con otros proyectos para intercambiar programación, cosa que fue interesantísimo, hemos pasado cosas uruguayas de mientras tanto cine acá y les hemos mandado películas mexicanas allá, ¿no? Hemos pasado las películas de Gustavo, Gustavo no está en esta posición en la que él pueda compartirlo, pero bueno, seguramente si lo estuviera también podríamos organizar alguna muestra mexicana por allá, pero bueno, así ha sucedido con otros proyectos y lo que sí, por ejemplo, nos había faltado nosotros es dialogar con los colegas locales, así como que bueno, de repente la cosa se pone, la lucha se pone tan encarnizada con los apoyos, por ejemplo, ahora que este año que nos, el año pasado que nos dieron un apoyo para hacer la Giro Ultracinema, de repente eso como que nos hace pensar que a lo mejor no está tan padre juntarse con otros proyectos experimentales locales, pero no, nosotros quisimos más bien al contrario, también poner nuestra mesa abierta para dialogar y bueno, entonces ahí surgió como que vamos a juntarnos con los colegas mexicanos pero sin dejar de lado lo que estuvimos haciendo con los colegas latinoamericanos, ¿no? Y bueno, pues qué les pasa si vamos más o menos desmenuzando un poquito el programa y platicándole a la gente de qué se va a tratar esta tertulia latinoamericana que empieza el próximo 21 de septiembre en donde a las 5 de la tarde tendremos la mesa inaugural que es una propuesta muy interesante de Gustavo y la mesa se llama De la imaginación a la inteligencia artificial retos y oportunidades en el cine experimental esta me parece que es una una cosa así como para abrir boca pero con un tono altísimo porque pues estamos yo creo cuando pensamos esta mesa Gustavo las cuestiones de la inteligencia artificial estaban en una etapa y ahorita ya es una locura o sea ya acabo de ver un video de un cuate que con un solo teclado cuando se conoce la frase puedes generar prácticamente un corto animado una verdadera locura entonces bueno tenemos por supuesto Gustavo Galupo va a a estar en esa mesa invitamos a Mariano Ramis otro colega argentino que bueno estaba ahí tratando de acomodar sus horarios de la escuela esperemos que lo logre vamos a conversar también con Lía Dansker que es una colega argentina pero bueno está representando el Paraguayo ella misma ha trabajado con inteligencia artificial sus proyectos artísticos y un colega que recientemente conocimos Sebastián Zagot que ya estuvimos aquí en el podcast hace algunas semanas un colega costarricense que también está trabajando tiene algunos proyectos de películas experimentales con inteligencia artificial pero la perspectiva está la puerta está abierta ahí para aplicarla ¿no Gustavo? sí bueno cuando hablábamos sobre las posibilidades de estas charlas o de estas mesas bueno a mí particularmente esto que para mí fue también una disrupción muy violenta por decirlo de algún modo hace algunos meses y claro cada vez más por ahí no lo estamos pensando lo suficiente pero cada vez más está presente ¿no? está este nuevo para mí por decirlo de algún modo sí un nuevo paradigma de imágenes ¿no? la inteligencia artificial son otras pero en cierto sentido otras imágenes o en todo caso otras imágenes que vienen a profundizar ciertas gestiones ya planteadas digamos en la tradición sobre todo occidental europea en relación a esto de cómo se piensa la imagen en su relación con el lenguaje hay algo ahí que me hizo un clic el año pasado cuando entré de golpe en este mundo no es algo en el que yo no he marchado habitualmente pero a través de un colega que es con Mariano Ramis que pueda estar que es un gran conocedor de todo este universo cuando me introdujo a través de información de lo que era esto del año pasado a mí me hizo así como un clic pero bueno está pasando otra cosa ¿no? desde el hecho tan simple de tener que relacionarse en el hacer imágenes tener que relacionarse exclusivamente desde el lenguaje ¿no? desde tener que imaginarte algo y poder traducir eso en un enunciado para que la máquina que interprete te vuelva una imagen parece que en ese simple hecho hay un cambio radical es una forma de pensar las imágenes digo porque tiene que pasar por el lenguaje y no por el cuerpo por la percepción algo que ha trabajado mucho por ejemplo esto que vamos a pensar en general que es el cine experimental ¿no? que hay algo mucho del perceptivo del sensorial de lo físico de ponerse en situaciones en determinados lugares del tocar del leer del mirar la inteligencia artificial viene a proponer otro tipo de pensamiento totalmente diferente de las imágenes ¿no? a través del lenguaje algo que ya está planteado en toda la tradición occidental pero me parece que es esto me pareció desde que entré en ese universo una cuestión a pensar de forma inmediata ¿no? vos lo decías fue vertiginoso en los últimos meses el modo en que esto bueno son las imágenes que van a venir podemos estar en acuerdo o en desacuerdo pero estas imágenes están van a existir y se van a imponer de alguna forma sobre otras imágenes a mí me parece como imprescindible pensar hoy qué hacer con estas imágenes no se pueden negar estas cosas ojalá se podrían en algunos aspectos digamos ¿no? como muchos de los avances tecnológicos que han sucedido en las últimas décadas que no vienen a solucionar ni a mejorar la vida de nadie sino que vienen a transformarla directamente pero suceden suceden y se dan y se asientan y en este caso como algo que está sucediendo y algo que va a suceder que va a suceder de forma determinante me parece imprescindible pensar qué hacer ¿no? pensar mientras está sucediendo antes de que nos pasen estas cosas por encima también esta relación de la imagen con el lenguaje me parece fundamental ¿no? porque ahí hay una reducción que la imagen tenga que pensar por un enunciado hay una reducción ahora es una herramienta ¿qué podemos hacer con esto? bueno infinidad de cosas me parece que son imágenes que es imprescindible pensarlas desde este lugar ¿no? siempre para mí el campo del cine experimental o como me gusta llamar a mí en general experiencial más que más experimental me parece que es el campo donde debería no digo que siempre suceda pero donde debería estar pensándose de todo ¿no? muchas veces creo que no sucede por los condicionamientos institucionales por la lógica del museo la lógica del cine que disponen determinadas miradas que homogeneizan determinados funcionamientos de estos cines pero cuanto menos de forma ideal debería ser creo un lugar donde estas cosas se estén pensando constantemente ¿no? se estén poniendo en perspectiva constantemente así que sí me parece como digo porque a pesar de la posible reducción que supone esto también de una enorme herramienta porque todos estos avances tecnológicos no dejan de ser herramientas creativas enormes enormes con infinidad de posibilidades pero si no las pensamos de que después terminan estableciéndose con un museo determinado que sí termina siendo funcional a una devastadora lógica capitalista como bueno que venimos sufriendo acá en Argentina ni hablar que estamos al borde del precipicio total no solo en el cine en las imágenes sino de la vida de la dignidad de la vida general sí caray sí está está complejo el asunto allá pero bueno necesitamos mucha suerte ojalá que no suceda lo peor pero lo que dices es tienes toda la razón o sea esa parte justo de bueno es una herramienta no más allá de y es herramienta del diablo como dicen por allá por algunos lados de que si está mal que si es ético que lo que más allá de eso yo concuerdo contigo hay que utilizarla hay que empezar a pensarla en términos de que aproveche le vamos a sacar esta herramienta como la vamos a utilizar como vamos a servirnos de ella antes justo de que se establezcan otros otros modos que nos establezcan que nos digan no la inteligencia artificial se tiene que usar así como pasado con el cine que justo bueno hace poco leía un artículo que se en el que se preguntaban por qué el cine mexicano no es es así de a veces tan vacío tan hueco y precisamente pues porque todo el sistema está destinado para que unos cuantos puedan hacer películas y las preocupaciones de unos cuantos sean las que se vean reflejadas en pantalla pero tiene que ver con eso como con el proceso de producción pues así está establecido de repente incluso nos hemos cansado de decir que las instituciones pues no han hecho su labor de hacer accesible el cine que de por sí ya de origen es una herramienta colonial entonces hay que hay que torcer eso hay que hackear el sistema del cine y aplicarlo y aprender a hacerlo desde otras de otras trincheras entonces en este caso el tema de la inteligencia artificial me parece que patinadísimo porque al final de cuentas es una posibilidad de hacer algo con pocas herramientas prácticamente a través del lenguaje y que al final de cuentas eso puede proveer la posibilidad de que cualquiera haga una película ¿no? no más es así una herramienta totalmente es una herramienta digo y la idea del diablo está buena ¿no? la herramienta del diablo digo está buena en el sentido de que digamos ya en los años 30 o 40 Jan Epstein decía el cine es una herramienta del diablo pero en el sentido positivo ¿no? si Dios es el orden lo establecido el diablo el que viene a y eso tiene que ver justamente con estos aparatos o el funcionamiento de estos aparatos no debe depender exactamente de ese programa para el que viene establecido sino del texto ¿no? el texto que nos pone en relación con estos aparatos el texto puede producir puede amplificar un montón de posibilidades expresivas en estos aparatos eso es lo que hay que pensar inevitablemente ¿no? en este caso digo tenemos la oportunidad de pensar estas imágenes que si suceden podríamos rechazarlas podríamos habernos rechazado pero no están existen y se van a imponer por muchas cuestiones cuestiones económicas un montón de cuestiones se van a imponer bueno hay que pensarlo digo porque el gesto es lo que puede transformar estas imágenes en una enorme herramienta creativa ¿cómo incorporarla a otros procesos? a otras herramientas digo porque si pensamos en esa lógica simple de generar imágenes extraordinarias con un enunciado bueno esto es una curiosidad de feria como lo fue el cine en su principio que dura tres meses bueno todas las imágenes son lo mismo y no valen nada ¿no? no tienen ningún valor sensible expresivo pero ¿qué otra cosa se puede hacer? estamos en el momento de esa exigencia de pensar esto e incorporarlas a otros procesos creativos a mí me parece alucinante como posibilidad pasa de que gane quien gane es ¿no? con estas herramientas claramente es una lucha dentro de cada irresponsabilidad empresarial que siempre tiene las peores consecuencias pero bueno desde nuestro lugar hay que pensar y hacer desde lo que podamos ¿no? es imprescindible hacerlo porque es una herramienta creo es una herramienta que me parece muy útil ¿no? con muchas posibilidades creativas incorporadas a otros procesos claro ¿no? como un funcionamiento determinado y determinante para eso que viene ¿cómo incorporamos esto a otros procesos? sí porque incluso digo puede estoy pensando que a lo mejor no sé si van a creer que son más de filmar no sé si han probado con eso pero o sea se me ocurrió ahorita que mientras hablabas Gustavo de generar procesos o sea generar imágenes que después puedas refotografiar y eso sería una locura o sea una cosa de aumentar las posibilidades creativas ¿no? o sea no verlo como una como sea mucho el debate ¿no? de que le va a venir a quitar el trabajo a muchas personas sí bueno sí sí pero así pasa con todas las tecnologías ¿no? así pasa con todo pasado desde la revolución industrial pasó sí sin duda pero a ver una cosita digo a mí el primer reflejo justamente me dice que decir el primer reflejo que tuve cuando con mi este colega Mariano Ramí me introdujo un poco en esto que yo desconocía por completo el año pasado mi primer reflejo fue empezar a utilizar algunos de estos programas estas plataformas para generar secuencias imprimirlas en papel y empezar a trabajar en papel mira mira cosa que yo nunca había hecho claro empecé a generar secuencias de imágenes que impuso trabaja mucho sobre las cronofotografías me gusta mucho la que es muy dismalé y todo esto empecé a generar con inteligencia artificial falsas cronofotografías imprimirlas en papel intervenir en papel poner el papel y trabajar la imagen desde ahí a mí me abrió un campo de trabajo muy distinto al que yo venía trabajando que siempre trabajé con imagen digital ¿no? esto inmediatamente mi reacción fue física buenísimo esto pero a ver lo quiero tocar imprimámoslo y le vuelco el papel le tiro el mate arriba no sé después lo escaneo y vemos qué pasa pero hay mucho que se me abre no, maravilloso maravilloso imagínate pero bueno evidentemente va a ser una mesa que no se pueden perder es la con la que abrimos la tertulia no sé si Antonio si van a ver quieren decir algo a favor o en contra de la inteligencia artificial yo creo que yo creo que Gustavo apunta muy bien el hecho de que de que son son herramientas y de que ya están aquí de que finalmente son parte de una de una expresión audiovisual hay infinidad de memes al respecto que me parecen extraordinarios y que sintetizan perfectamente como como estamos en este en este momento y pues bueno finalmente recordemos que en el cine convencional mainstream industrial pues ese es uno de los problemas por los cuales están las huelgas de escritores de actores de gente de efectos visuales porque finalmente era una cuestión ahí medio medio ludita ¿no? de pronto como como satanizar todas todas estas herramientas pero no son más que eso ¿no? herramientas mi computadora es del 2009 así que no creo que pueda hacer muchas cosas y por eso en parte yo continúo siendo de la vieja escuela y no veo para cuando para cuando sustituirla entonces pues bueno estaré pendiente en las noticias de ver qué sucede con 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 todo esto y de pronto si hay cosas súper súper interesantes a nivel a nivel creativo pero bueno me quedaré de momento como como espectador y habrá que ver habrá que estar pendiente pero yo creo que si es una meta muy necesaria y pues obviamente muy muy interesante para poder eh abarcar como como lo que nos corresponde en este tema en nuestra América Latina que siempre también estamos como un poco detrás con respecto a la cuestión a la cuestión tecnológica y pues bueno habrá habrá que ver habrá que ver qué sucede pero sí definitivamente es una mesa que tenemos que escuchar además siempre que oigo hablar a Gustavo después me quedan las ideas revoloteando en la mente y después estallan en la cabeza como el emoji porque es como harto harto interesante yo en lo personal todavía no me he acercado demasiado pero me resulta como súper interesante esto de verbalizar las imágenes antes de que existan como idea de pensar el cine desde otro lado como decías yo soy más de filmar o sea que estoy mucho más acostumbrada a agarrar la cámara y enfrentarme a las cosas y tener como ese objeto ahí en el medio entre entre yo y las cosas que están a mi alrededor y tener la herramienta siempre como en medio que esto que dice Gustavo de ahora de pensar las imágenes distinto en el cual hay que saber describir hay que saber hablar hay que saber tipear o decir en audio y a partir de ahí que la imagen llegue sin que haya esta cosa física todavía no he llegado a usarlo así o sea no sé lo físico todavía me puede un poquito más pero me resulta muy interesante esto y cuando charlo con los estudiantes esto de que puedan puedan verbalizar esa imagen que quieren decir es como una forma de abordar el cine totalmente diferente a la que hacemos nosotros o la que hacemos también más hincapié cuando pensamos en cine experimental no por lo menos cuando pensamos en cine experimental en general les decimos que bueno que vayan que prueben que filmen que dialoguen con la imagen que tengan un ida y vuelta que vean que pasa así miran por el ojo de la cámara y eso sería como totalmente diferente el abordaje y también diferente al abordaje ese que piensan en la ficción que si bien tienen como letras y palabras es de otro lado a mí me parece no sé me parece que es un desafío bastante distinto y que todavía no me he sentado no me he puesto he coqueteado con esa información que nos dan las redes o la inteligencia artificial o ese flujo de información más estilo lo que nos da la web pero no en esta manera de pensar en la imagen desde otro lado distinto que me parece que me parece que es una nueva manera que hay que no hay que saber como como enfrentarse una cosita una cosita nada más me parece bueno serán cosas para charlar después de la mesa pero no puedo dedicar a tirarla acá a mí me parece que también puede esto puede ser como muy interesante porque yo creo que esto va a afectar mucho al cine industrial Hollywood por cuestiones económicas pero que a su vez esto puede revalorizar mucho justamente en la cuestión experiencial de estos otros que todavía existe el cuerpo que todavía exista esa puesta en situación cuando todo otro cine va a estar hecho de este modo por cuestiones económicas incluso por economía de la traducción pero esto va a poner en valor otro tipo de experiencias audiovisuales en las que todavía existe el cuerpo así como la danza no se puede ver afectada una poca disciplina que no se va a ver afectada por esto porque la danza es danza es cuerpo es movimiento creo que estos cines donde se piensan en el cuerpo también pueden llegar a tener otro valor frente a estas imágenes que van a acopar esta producción industrial y sin duda es interesantísimo yo pienso que por un lado va a alimentar y a nutrir los procesos creativos de de los que decidan irse por ese rumbo y por otro lado tienes toda la razón puede darle un valor más más grande a por ejemplo una película filmada revelada a mano que ya no está hecha industrialmente por computadora que todo va a aparecer digo de por sí todo el cine polibudense parece lo mismo está hecho con los mismos parámetros está hecho con puede ser puede ser hecho con inteligencia artificial y no cambiaría nada exacto pues bueno ahí ahí ya empezamos la discusión que por supuesto durante la mesa se va se va a poner más 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 que interesante entonces recordarles esto sucederá esta mesa el día 21 a las 5 de la tarde hora del centro de México ya les pondremos los distintos horarios para distintas regiones de latinoamérica pero bueno empezamos abrimos así que tumbando caña como dicen por mi pueblo con esta mesa muy muy interesante la siguiente ese mismo día el 21 a las 7 de la noche es una mesa que les decía planteamos de pues para juntarnos los proyectos latinoamericanos los proyectos mexicanos que estamos fundiendo cine experimental invitamos a todos los que sabemos que existen pero bueno solo algunos aceptaron la invitación entonces ese día a las 7 de la noche sucederá a la mesa el cine experimental en México es el cine experimental para todos en donde nos acompañará Jordi Sichá de Experimental Film Guanajuato Alberto Aguilar y Octavio Contreras del Celaya Experimental Film Fest curiosamente los dos del mismo estado de Guanajuato nos acompañará Blanca Edna Alonso de Neos Fest de Puebla del estado de Puebla nos acompaña también Ricardo Zapata del proyecto esto es para esto de Monterrey y bueno estaré yo ahí metiendo mi cuchara representando a Ultracinema por supuesto y todo esto será moderado por Ana Bárcena de un proyecto que se llama Cine Emergente que bueno pues ahí intentaremos platicar justo de cosas que ya hemos platicado acá en el podcast la poca o si la poca o mucha la poca atención que las autoridades las autoridades del cine le han puesto al cine experimental las posibilidades que hay ahora para producirlo con este apoyo que el cine propone etcétera en fin Maestro Bund ¿cómo ve? ¿cómo ve que nos sentemos con los colegas a ver qué qué cosa nos cuentan? pensé que era algo que nunca íbamos a ver entonces me parece bien interesante que veamos lo que está sucediendo y yo creo que es una no sé si salud que goza el cine experimental en México tal vez no salud mental pero bueno esa es otra cosa me parece bien interesante que que si finalmente veamos lo que se está haciendo en otras en otras partes de de la república y si yo creo que a lo largo del podcast que hemos visto pues hemos platicado con con tantos y tantos promotores promotoras de de cine experimental en distintas regiones del país pues yo creo que también es pues está está muy padre ¿no? la verdad es que creo que 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 si está digo muchos de nuestros países en América Latina son enormes es es vastísimo México y hay muchísimas cosas que desconocemos a pesar de que sea una federación que lo pongo siempre entrecomillado yo creo que México sigue estando súper súper centralizado ¿no? entonces yo creo que ver asomarnos a lo que se están haciendo en otros en otros estados es es básico ¿no? para para y saber que se genera no no desde los centros sino de otras partes ¿no? pues el caso de Oaxaca es como muy 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 evidente y de hace unos unas 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 semanas que estábamos hablando con Roberto de allá de Chihuahua que pues el norte está prácticamente abandonado pero aún así hay la el deseo de expresarse de imágenes sin movimiento y lo experimental pues también parece que está que goza de esta salud ¿no? Sí sin duda es pues creo que era un buen momento ¿no? digo cuando empezó Ultracinema eran las jornadas de repropiación y algunos que otro festival que incluía su teoría sin experimental pero dedicado como tal no 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 había y ahora mira son son dos cuatro digamos incluyendo Ultracinema son cinco proyectos que van a estar en la mesa y al menos hay dos o tres que invitamos si no no supimos no supimos qué pasó pero bueno por lo menos hay siete o ocho festivales de cine experimental de diferentes características y pues bueno está creo que va a estar interesante también abrir la puerta para ver cómo están resolviendo ciertas cosas para cuáles como las problemáticas para programar etcétera creo que va a estar interesante ese diálogo y en esa misma en esa misma tónica Silvana armó una una mesa que sucederá el día siguiente el día 22 a las cinco de la tarde de tiempo del centro de México las ocho de la noche tiempo de Uruguay si mal no hago mis cálculos son como tres horas que damos que es de diferencia una mesa que se llama pensando sobre formación en sitio experimental en Uruguay en donde nos acompañarán Guillermo Amato Agustina de Vera la propia Silvana Pedro Cayota y estarán moderados por Felipe Belloc como se pronuncia su apellido Silvana pero bueno ya tú nos contarás un poco más sobre sobre esta hola hola ahí voy bien se me desconectó me perdí ya estaba ya estaba hablando sobre la mesa Silvana decía que bueno va a estar Guillermo Guillermo Amato Agustina de Vera tú misma Pedro Cayota y Felipe no sé si es Belloc o Belloc 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 y pues cuéntanos Silvana cuéntanos bueno cuando 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 estábamos charlando con ustedes pensando un poquito a ver qué qué hacer desde acá y me proponían que pensáramos un poquito a ver qué está pasando en Uruguay lo que lo que viene pasando ya hace hace unos unos cuantos años es que los diferentes centros de formación en Uruguay han empezado a incluir el cine experimental dentro de sus currículas que yo creo que es algo que es es bastante como como novedoso y es algo que no pasaba por lo menos cuando cuando yo estudiaba es algo que viene pasando en los últimos años de que de que se está pensando un poquito dentro de la formación en cine experimental capaz que desde diferentes abordajes y cada institución lo piensa diferente pero el cine experimental por lo menos acá en no sé si diría Uruguay pero pero sí en Montevideo se está incorporando dentro de lo que es estudiar cine estudiar cine tradicional el cine experimental entró a las a las carreras de cine y algo que que pasaba que no sé que me pasaba a mí cuando cuando empecé a dedicarme a esto que yo era como no sé la chica que filmaba raro en esos últimos años ya dejé de ser la chica que filma raro hacer a hace cine experimental y yo creo que un poquito eso empezó a pasar a partir de que los estudiantes de cine o las escuelas o los centros de formación empezaron a poner el cine experimental adentro de de su oferta de enseñanza en cada escuela es diferente y el abordaje que se da es distinto pero me parece que algo viene pasando por lo menos en Montevideo dentro dentro de esto de pensarnos cineastas y cineastas que hacemos cine experimental capaz que antes era gente que venía de otras disciplinas o de las artes escénicas o de las artes vivas o de las artes visuales o de las artes plásticas yo creo que hace unos años los estudiantes de cine o los que empezaron su formación dentro del mundo del cine empezaron a ver que el cine experimental estaba dentro de la gama de posibilidades por eso fue que se me ocurrió que las escuelas que plantee o los centros de formación que plantee son centros de formación que en general forman el cine tradicional son escuelas como las que hemos estudiado o las que hemos estudiado cine pero tienen una materia o varias materias algunas obligatorias otras no tan obligatorias sino opcionales pero en la gran cantidad de centros de formación acá en Montevideo y en Uruguay porque en realidad la facultad de artes en Uruguay está fuera de Montevideo está fuera de la capital es una opción de formación en artes rara pero están como en otra parte del Uruguay están pensando en darles sin experimentar a las nuevas generaciones y ahí fue que bueno que invité y se me ocurrió a estas personas que son todas menos Agustina que Agustina en realidad ella es ella viene también de una formación básica pero siguió estudiando y su maestría es en pensar la formación de cine experimental dentro de los espacios de formación en cine o sea que me pareció también interesante alguien que se ha dedicado como que no da clases el resto si somos todos docentes que no da clases que cómo fue pensar esto de qué está pasando en Uruguay en la formación en cine experimental así que bueno a partir de ahí surgió esta idea de lo que está pasando acá que no sé si está pasando como en todos lados o en muchos lados pero me parece que tiene como como sus particularidades y también pensar cómo cada uno de los diferentes docentes está pensando esto de transmitir sus no sé sus saberes sus conocimientos su experiencia a otros porque ninguno de los que estamos ahora dando clases nos formamos en cine experimental o sea en general todos los que nos dedicamos a esto arrancamos por hacer películas por pensar las imágenes haciéndolas y y bueno la vida nos fue llevando a los que hacen clases y y a transmitirles esto que no sé esta experiencia que tenemos del último tiempo a otros que también es todo un desafío sí sin duda sin duda justo pensaba en eso que decía Silvana pues ahora ya hay cursos especializados yo yo consulté por ahí uno en Alemania en cine experimental y están una millonada o sea creo que ninguno de nosotros aquí tomó un curso así como tal nos viene así dora le vámonos al ruedo como dicen a la guerra con nuestro fusil nuestra cámara nuestro celular nuestro computadora nuestro programa para descargar películas y así es como como sea o sea este pues ahora sí que así hemos llegado a donde estamos no sé si allá en Argentina haya como tal un programa para estudiar sin experimental yo creo que si es eso es nuevo pero en Estados Unidos no sé si también hay algún tipo de programa de especialización pero casi siempre como dices tú has sido estando ahí en acción directa y pues sí por supuesto es un reto por supuesto es un reto transmitir y pues qué interesante que nos van a contar su experiencia eso siempre está siempre aprendemos ¿no? de cómo lo que me da este lo que me me hace mucha mucha curiosidad esto que dices pues sí son ustedes poquitos se conocen entre todos y aún así tendrán muchas experiencias distintas en Uruguay y pues bueno vamos a ver qué tal qué tal esta mesa seguramente será será muy muy aleccionadora tenemos mucho que aprender pero bueno ¿cómo ves Claire? ¿cómo suceden estas cosas allá en en Estados Unidos? ¿tienes idea si hay alguna coalición de festivales algo que te reúna como intercambiar experiencias o entre cineastas no sé entre cineastas seguro que sí no estoy tan segura de entre festivales pero pero sí yo creo que aquí tenemos muchos lugares de o no muchos pero organizaciones como comunitarias pero que se enfoquen en hacer el cine y se organizan estas charlas y cosas así también ya pero digamos así a nivel regional o como no sé porque allá sí se les da mucho de hacer como especie de no sindicatos pero sí colectivos de lo que sea ¿no? no sé si como el colectivo de proyectos de festivales de Oregon o de Nueva York o de no sé no sé yo no creo que sí pero somos un país bastante grande así que puede ser que hay en otro estado pero no sé no conozco algo así aquí en Nueva York ya porque allá es famoso ¿no? el colectivo que se juntó para poder distribuir la obra de los artistas neoyorquinos esos son son muy conocidos pues pues muy bien a ver a ver qué tal qué tal nos va seguimos con el programa y el día 22 ese mismo día terminando esta experiencia uruguaya vamos a a tener otra mesa en donde ya Silvana le va igual le vas a seguir participando no había visto que te toca las participaciones seguidas Silvana ni modo en otra mesa en otra mesa pero ya digamos a nivel región latinoamericana que se llama cine experimental para quién donde nos vamos a tratar de cuestionar por qué o qué o sea qué es el cine experimental en donde estará les decía Silvana de mientras tanto cine Hernán Couriano un colega argentino que es artista cineasta estará también Andrés Úsuga de Cine Toro de Colombia que gratamente conocimos este proyecto el año pasado y descubrimos que van a hacer su edición número 13 no 13 o 14 ya no me acuerdo nosotros acá bien van agloriándonos de que somos la edición número 12 y el proyecto más longevo de Latinoamérica y pues cuál no es cierto ellos llevan ya más tiempo haciéndolo allá en Colombia y también complementa el cuarteto nuestro queridísimo amigo Mauricio Alfredo Bando del Festival de Cine Radical de Bolivia que esto se va a poner emocionante me va a tocar a mí moderar esa mesa yo no sé qué voy a decir porque pues poco tengo que decir pero pues con esos monstruos me tocará me tocará colaborar ¿cómo ves Gustavo? buenísima esa mesa y me parece que esto bueno bueno todo obviamente tiene un el gas me parece muy alicinante todos estos planteos estas preguntas de las mesas y realmente esto obviamente lo basta lo está novio pero esta pregunta de por qué para qué que me parece conocerla todos los años ¿no? porque para qué el experimentario digo no por qué hay que cuestionarse sino porque hay algo que hay algo que definir en relación a esta pregunta ¿no? que tiene que ver con por qué para qué el cine en general y qué pensamos del cine en general ¿no? y por qué se construimos determinadas prácticas a estas otras categorías como el cine experimental y a otras prácticas como la del cine industrial o comercial o lo que querramos como querramos llamarlos ¿no? me parece fundamental siempre esta pregunta y que se enlaza mucho con lo anterior ¿no? con la enseñanza incluso porque todo esto establece una la institución al menos como yo la vivo acá en Argentina creo que acá en Argentina no hay en Rosario seguramente no hay en Buenos Aires capital tal vez si haya un poco de focalización puesto en esto digo en pensar el experimental como posibilidad de la audiovisual ¿no? dentro de una institución del cine esto casi no existe tal vez digamos acá mínimamente no sé por colegas pero aún no lo contempla la institución serán casos de colegas que meten dentro de la institución algunas de estas cuestiones digo porque acá hay desde esa cuestión institucional digamos hacer para qué para qué y por qué si nos preguntan hay una ligazón o una línea muy muy profunda ¿no? que tiene que ver con cuestiones de producción de posibilidad democrática de producción y por otro lado con posibilidad de pensar pensar lo que yo creo que el cine en general pensando como una cosa enorme siempre da cuenta de ideas del mundo qué ideas del mundo tenemos y cómo narramos esas ideas del mundo ¿no? el cine clásico de Hollywood responde a una idea del mundo determinada que está buena favorita a mí me encanta el cine clásico me encanta la serie me encanta toda la producción industrial de Hollywood y no sé de la vida pero responde a una idea del mundo mi idea del mundo es otra yo lo narraría de otra forma a mi mundo lo narraría de otra forma con una lógica de causa de esfuerzo de razonarismo de una realidad de otro modo de decir cómo se enseña eso en una institución y ahí en relación a la institución de la vida si el corpus incluso porque me parece importante que el corpus peor hay para pensar en la vida visual en relación a estas otras prácticas porque ahí tenemos un problema institucional digamos el cine es pensado desde cierta lógica narrativa o la narratología diría todo lo que no entra ahí en la institución no entra en el cine entonces también ahí cercena la posibilidad de pensar otras cosas porque yo creo que ninguno de los conceptos o las categorías que nos enseñan en una institución de cine no sirve para pensar en el cine de estos modos en los que lo estamos pensando no es cine no es cine es otra cosa claro es cine experimental es cineander es video arte es otra cosa no es cine hay una institución que marca un límite radical con respecto a lo que se debe utilizar como cine y de ahí esto deriva me parece muy directamente en esto del porqué y para qué para mí hay un porqué y un para qué muy radical para proponer una multiplicidad de ideas de mundos porque nuestros mundos son distintos nuestras experiencias del mundo son distintas no son la europea la eurocéntrica la visión colonialista norteamericana europea son otras experiencias del mundo y el cine a mí me parece un campo de trabajo muy potente para compartir esas ideas del mundo ¿por qué? a mí es claro ¿por qué? porque la experiencia del mundo es tinta no es Lucas Alanta ni Avatar ni los venadores se pueden gustar en esas películas pero no es esa experiencia del mundo lo que yo te quiero compartir es chiquito pero es otra cosa y el cine por sus características por los elementos sensibles que pone en juego es un elemento que nos permite compartir entre nosotros una enorme multiplicidad de experiencias yo incluso saliendo de lo experimental si veo una película de Paz Encima de Paraguay o una película de La Pichatón de Tailandia entro en una experiencia del mundo no me puedo explicar lo que estoy viendo pero entro en una experiencia distinta del mundo y comparto de alguna forma esa experiencia entonces el porqué y el paraqué de esto es eso la multiplicidad del mundo y la experiencia es como muy simple pero está muy ligado a la institución porque la institución cercena la multiplicidad de experiencias y ideas del mundo y solamente establece una experiencia del mundo que es la patriarcal capitalista colonialista europeo naturalista sin duda y es algo que el cine experimental te da esa posibilidad de pensar de hablar desde tu realidad desde hablar de tus herramientas desde hablar desde tu experiencia desde tus vivencias entonces sí por supuesto que como dices esta pregunta es fundamental y no tanto para responderla sino para exteriorizar por qué o sea yo me acuerdo muy bien en el año pasado que tuvimos el encuentro latinoamericano de cine experimental de cine casero amateur y huérfano una colega boliviana María María ay querida María se me acaba de escapar su apellido pero bueno que nos decía que teníamos que empezar si es archivista y es archivista que teníamos que empezar a pensar en en cuestionarnos como las reglas incluso que han impuesto los archivos este para cuestiones de catalogación de archivística de preservación María Domínguez pues porque no se adaptan a muchas de esas veces no se adaptan a nuestra realidad entonces tenemos que empezar a desarrollar nuestras herramientas a desarrollar nuestros patrones nuestros formatos nuestro y creo que es lo mismo ¿no? en cuestión hablando en términos de cine experimental eso es lo que ha hecho la gente que hace cine experimental generar sus propias reglas sus propias normas me han preguntado muchas veces en los talleres que luego doy y se puede hacer esto y se puede hacer aquello y si hago esto es experimental yo les digo si se puede o no o si o sea si puedes incluir esas imágenes o no el único que se pone límites eres tú o sea no tienes por qué acá la ventaja la maravilla de este cine es que los límites los pones tú no hay nadie que te venga a decir no si no haces el cine así como en las escuelas de cine si no haces así el cine de la a la z entonces no es cine eso quizá que sea no es cine no acá no acá no entonces bueno es una pregunta que como bien como bien dice Gustavo habrá que plantearla cada año no necesariamente para responderla no simplemente para no totalmente para experimentarla incluso yo creo que seguida o no seguida hay algo que atraviesa incluso cuando las instituciones que abuerdan las funciones que en clase de audiovisual de cine hay algo que diga así se haga explícito o no hay algo que atraviesa en relación al experimental que es que esta idea de que bueno crea en ser experimental bien pero para romper las reglas hay que conocerla me parece que esa idea atraviesa a la institución ¿no? en relación al cine experimental es decir como si la regla audiovisual fuese la narración clásica y bueno tenés que conocer eso para romperlo y el cine que llamamos experimental o experiencial o lo que sea no se trata de romper reglas se trata de responder a tus propias reglas de generar sistemas propios sistemas externos sistemas singulares no se trata de que la regla narrativa es el cine clásico y bueno conoces eso para después romperlo yo no rompo nada yo no expreso como lo quiero expresar quien se quiere expresar con un modelo clásico se expresa con un modelo clásico son expreso con otro modelo eso de romper las reglas es muy nocivo también ¿no? porque también establece como que el cine es eso las reglas de cine son esas la que vas a romper está buenísimo querés hacer el cine experimental rompe las reglas no 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 rompo nada invento las miedas exacto sí 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 sin duda sin duda pues bueno esa mesa también va a estar va a estar candente ¿verdad Silvana? sí sí y bueno ya el siguiente día el día último el día 23 empezamos ahora sí le sacamos mucho cubo a Silvana porque en esta mesa ella va a ser la moderadora otra vez ah no esta vez como moderadora en esta mesa que se llama el papel del cine experimental en la formación de públicos en donde nos va a acompañar Daniel Alillo del Festival Proceso de Error de Chile Maya Navas del Festival Play de Argentina nos acompañará Efraín Bedoya de Muta de Perú y Francisco Álvarez del proyecto Cámara Lúcida de Ecuador y pues bueno les decía Silvana vamos a moderar y pues igual preguntarnos cómo cómo incide o no el cine experimental en esta cuestión de formar el público de formar públicos de generar espacios de exhibición para este tipo de cine nos pareció interesante poner esta propuesta de mesa pues porque al final de cuentas todos todos los proyectos presentes en esa mesa y que de alguna manera se tratan de este tipo de cine nos ha tocado prácticamente remar contra corriente abrir o sea empezar con un proyecto yo recuerdo cuando empezaron en las jornadas pues había dos o tres personas en la sala ahora siguen habiendo dos o tres personas en la sala pero bueno ya no son distintas y muchas de esas personas de la sala ya se convirtieron en artistas o ya se atrevieron a crear al maestro Bunt lo conocimos igual ya era tenía su trayectoria de cineasta pero de alguna manera quiero pensar que la experiencia de conocer el proyecto de las jornadas lo motivó a seguir haciendo más cosas y a atreverse a otras tantas y bueno tú como ves tú que has dado muchas clases tanto tiempo diste clases maestro Bunt cómo ves esta cuestión de plantearnos que el cine experimental también puede pues ayudar a eso a generar públicos evidentemente de generar públicos para el cine experimental yo creo que sí yo creo que lo hemos visto efectivamente si tu apreciación es correcta porque sí finalmente cuando conocí las jornadas me di cuenta de que no era el único desquiciado que trabaja con archivo y resignifica el archivo ¿no? entonces y lo hemos visto en los distintos festivales y en las distintas ediciones en las que en las que pues me ha tocado me ha tocado participar en presencial estas los ultracinemas que hemos tenido en otras partes de de México cuando empezaron a ser itinerantes pues sí me parece que la formación de públicos es como parte integral de 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 los festivales yo yo creo que no son dos personas enlazadas tal vez son tres o o o ya son cuatro pero yo creo que sí se va formando el público y hay algo interesante si van a hacer unos momentos que una de las participantes en la en la mesa no no es no no es académica no ha dado clases y y eso es algo bien interesante ¿no? que más bien yo creo que es como una excepción porque es cierto que muchos de quienes estamos en en no es que la gran mayoría de los que estamos en el en el en el experimental en no sé si en otras partes del mundo pero al menos en América Latina y yo me atrevería a decir que sí en en buena parte del mundo tenemos un nexo con 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 lo académico ya sea formal informal ya sea dentro de una estructura institucional dentro de una estructura universitaria a lo mejor o en el caso bueno entre comillas informal pues uno de quita lo lo formal en el caso por ejemplo de talleres independientes que no tienen a lo que me refiero con informales que no tengan como una una cuestión universitaria rígida y de créditos y todo eso pues tenemos mucho ese nexo ¿no? y yo creo que es bien bien importante y de pronto recuerdo algunos de mis estudiantes que también me han me han preguntado y que se me han acercado de pronto oye cuando va a ser el próximo la próxima convocatoria de intracinema oye donde puedo pasar mi película y resulta que son cosas proyectos más bien que tienen un giro experimental y yo creo que eso no solo forma público sino forma también pues artistas creadores creadoras que están hábitos de integrarse a una a un a un trabajo a una dinámica más experimental porque pues es cierto que nuestra región no tiene no goza de muchos recursos si no goza de tantos recursos en el cine industrial pues mucho menos en el cine en el cine experimental entonces yo creo que es la salida natural la salida más lógica de hacer proyectos ya lo hemos comentado y yo creo que si hay un fomento en la formación de públicos que si ha habido un interés no sé si renovado pero porque pues realmente nunca ha habido interés por parte de las escuelas pero me parece bien interesante que si haya si se haya empezado como como lo que decía Silvana que en el caso del cine experimental en el caso específico de Uruguay que que ya se estén incluyendo y en México y en México también no en México también ya como que es cierto como a lo mejor alguna renuencia pero pues ya ha habido una cierta apertura no entonces yo creo que va junto el fomento de públicos con la academia con los festivales yo creo que es algo que hemos podido trabajar en conjunto y pues ha sido muy muy interesante pues así es maestro esta mesa también va a estar muy interesante y sobre todo por la diversidad de proyectos que por ahí sabíamos la noticia de que cámara lúcida y muta estaban ahí teniendo dificultades para realizarse esperemos que bueno nos cuenten un poco más Efraín y Francisco que ojalá sigan estos proyectos adelante porque bueno es fundamental que haya un proyecto al menos un proyecto de este tipo en cada uno de nuestros países latinoamericanos y bueno se tuvo que ir Claire tenía por ahí algo se le atravesó bueno le mandamos saludos ya para finalizar nuestro nuestro nuestra tertulia de este año tendremos una mesa que también se va a poner buena es nuestra mesa de cierre y se llama quien legitima al cine experimental también un poquito en esta textura de bueno quien dice que está bien quien dice que está mal a quien le tenemos que hacer caso le tenemos que hacer caso a alguien o como dice Gustavo nosotros estamos poniendo nuestras propias reglas eso nos queda clarísimo y bueno simplemente para reafirmar esta idea nos acompañarán Antonio Arango nuestro querido Antonio Arango representando a Ultracinema nos acompaña Iván Aristizábal de Bogotá Experimental Film Festival que acaba de tener su más reciente edición hace unos días nos acompaña también Inés Vásquez representando mientras tanto cine ya para dejar descontar a Silvana también y nos acompaña Claudia Cárdenas de la mostra Estrancroscope que también esos colegas brasileños pues andan ahí inventándose festivales para no de aburrimiento yo creo porque tienen la mostra tienen Inflamable tienen no sé qué y bueno y moderados por Gustavo Galupo que esto va a estar bastante interesante ¿cómo ves Gustavo? bueno buenísimo porque eso es una de las temas que me parece fundamentales yo diría que es uno de los dos de los puntos más críticos de este campo de trabajo de los puntos que restringen a este campo de trabajo la legitimación ¿no? como hablábamos venimos hablando de distintas perspectivas de todo lo que venimos ya hablando digamos es incluso esto de las reglas ¿no? digo porque plantear mi trabajo según mi sistema de trabajo con mi regla me implica aislarme me implica que no soy una isla que voy a compartir esto seguramente esta experiencia mía con alguien que la voy a compartir seguramente nadie es una isla nuestras experiencias son experiencias comunes las experiencias del mundo las experiencias del cine son experiencias comunes porque siempre esto va a ser compartido ¿no? uno de los grandes problemas creo de este campo de cine experimental o conferencial es lo que vamos a usar es justamente la legitimación el problema yo lo veo a esto como el campo de justamente de juego de apertura un juego libre igualitario ¿no? porque así como soy a un trabajo que se las muestro mañana a ustedes ustedes hacen un trabajo donde nos muestran dicen que se nos pasa en el cine industrial ¿no? en el cine industrial estamos abajo mirando la pantalla que está arriba y quienes hablan hablan del mismo lugar y nosotros nosotras escuchamos y miramos desde un lugar ya preestablecido este campo de trabajo permite que nos juntemos a ver algo y yo les muestre algo y mañana me voy a ver a ustedes y así ahora la legitimación es lo que viene a restringir todo esto porque la circunscripción de este tipo de trabajos a la lógica del museo y a la lógica de los festivales de cine que incorporan esto y que lo terminan esté clasificando bajo la forma de ensayo ¿no? porque hay algo del video experimental y del cine experimental que hace algunos años que terminó cuajando en ciertos festivales de cine bajo formas de clasificaciones como de ensayo pero que terminan poniendo ciertos pisos incluso técnicos y tecnológicos que dejan afuera muchas cosas también la lógica del museo dice lo que hoy es el video experimental el cine experimental y si quieres entrar en el cacerese consciente o inconscientemente si entras estás respondiendo a esa homogeneización entonces esa legitimación dada por determinados circuitos del cine y del arte en general termina restringiendo la libertad de lo que sería la riqueza de este campo de trabajo pero por eso también esto conecta con otras cuestiones y otros temas planteados en las mesas es que la existencia de esto también es generar circuitos alternativos redes renovables alternativas no le podemos pedir al circuito del arte al circuito mercantil del arte y al circuito industrial del cine que contemple no lo van a contemplar más hay que crear otra cosa la legitimación es un gran problema en este campo de trabajo porque está siempre digo históricamente lo que sucede sucede afuera de lo que podés ver lo que podés ver hay que ver lo que pasa en internet ¿no? como acceder a determinadas cosas que podés ver en instituciones físicas o virtuales en museos festivales o lo que sea es lo que está le estimado ¿cuánto se está haciendo haciendo? lo que verdaderamente sucede siempre sucede afuera de esta institución ¿no? ¿cómo accedemos a eso? ¿cómo hacemos que eso se hicimos? y hay un gran que tiene que ver también con la formación de espectadores a mí me parece que hay una apertura que debería haber a veces me cuesta pensar en términos de formación yo no sé si formar a espectadores pero sí acercar a espectadores porque finalmente el cine experimental o lo que sea que a veces se ve como complicado es mucho más simple a lo mejor que el cine industrial nada más te pide otra predisposición de lectura ¿no? podés sentarte y sentir esto como si te sentaste escuchando una canción una música sentílo mirad y sentílo pero hay una manera más simple pero claro un espectador de cine no se puede permitir eso te pregunta ¿por qué? ¿para qué? ¿esto qué quiere decir? y son preguntas que no se le hacen a este trabajo entonces tal vez la simple pero tan complicada digamos opción de acercar esto y cumplir o exhibir mostrar compartir es eso la formación ¿no? pero bueno la complejidad sí lo que nos intime hacer no y tienes digo tiene que ver justo también por ejemplo con la formación y con la definición entre comillas de qué es porque acercarlo que sea legítima que sea algo que la gente pueda acceder y que sea accesible combatirá siempre esta necesidad que el cine tradicional el cine industrial nos ha con la que hemos crecido de que las películas las tenemos que entender es como una tiranía porque tenemos que entender lo que está pasando en pantalla porque no no es cine y pues no nosotros yo estoy así a un punto de cambiar el próximo año yo creo de cambiarle a cine experiencial porque las películas a veces suceden en tu cabeza y una película que sucede cada cabeza es un mundo dice el dicho obviamente la película que yo veo no es la misma que tú ves y no es la misma que la autorizó y mucho más en este cine entonces eso me parece una riqueza valiosísima entonces bueno la discusión se va a poner buenísima entonces no hay que formar los espectadores no hay que desformar exacto si más bien de construir esa tiranía de destruir esa tiranía de yo creo que hay como un cruce entre que hay que permitirles a los espectadores que puedan ver las películas como ellos las quieren ver y que no tienen como una regla para seguir y que en el fondo quien legitima tendríamos que ser cada uno de nosotros y nosotras mirando las películas diciendo bueno esto me interesa esta película va por acá y yo tengo ganas de seguir este caminito de lo que me propone cierto cineasta o cierto cineasta yo creo que hay un cruce de que quien mira las películas tendría que ser capaz de autolegitimar que esta película que estoy viendo a mí me interesa y quiero entrar en este diálogo en este viaje con esta propuesta fílmica y no necesito que me lo diga otra persona tengo que sentirme lo suficientemente como fuerte para decir esto que acabo de ver me pasaron cosas y está buenísimo y quiero ver otra más pero bueno es un cruce difícil entre esas dos cosas que los públicos se animen a eso y que no necesiten como de agentes externos que les legitimen que bueno si están en ciertos museos y se estrenó en cierto festival la película es buena es no sé si lo vamos a lograr porque porque no es es complicadísimo que pase todo eso pero ya que son trabajos y procesos muy largos que con la persistencia de este tipo de proyectos se puede llegar no sabe yo no creo que se trate justamente me parece muy lindo lo que decís porque tampoco se trata de negar determinada forma digo otra vez el cine clásico incluso el cine contemporáneo me gusta muchísimo me gustan las series pero absolutamente de todo no se trata de decir que algo está bien y algo está mal sino de posibilitar esta multiplicidad de experiencias de ecología de experiencias y de saberes porque esto puede convencer si esto está bien esto me gusta pero también esto puedo contemplar una diversidad de formas de entender la imagen el mundo me parece que se trata de aceptar todo esto más allá de los problemas que tenga la industria cuando hace las cosas bien hace cosas normales no se trata de negar una cosa o la otra sino de contemplar esta posibilidad de que hay un montón de formas de tener una experiencia de la imagen del mundo de lo que sea pero ya que se logra persistiendo y descubriendo no hay más herramientas que esas no tenemos más herramientas que estas de persistir contra toda contra la marea no es tan rosa que hacemos lo poco que podemos hacer lo poco y lo mucho que podemos hacer porque a uno le pasó esto a veces la verdad que uno trabajando durante tantos años en estas cosas en un momento decís bueno pero para qué no sirve para nada no llegas a ningún lado pero yo pienso en un momento cuando era chico vi una película de Godard o una película de Stan Brackage o una película de Shantala o lo que sea y me cambió la cabeza y yo no tengo formación académica ni nada esa cosita que vi a mí me abrió a partir de ahí me abrió un universo enorme y a partir de ahí leí y bueno y si esto le pasa con lo que hacemos le pasa a otra persona y bueno lo está totalmente vale la pena si con lo que hacemos como dices tú Gustavo yo también me he preguntado muchas veces de qué sirve todo el esfuerzo que hacemos de qué sirve que yo esté pidiendo favores a mis cuates de que me ayuden de qué sirve que me mate yo traduciendo y subtitulando si la gente que lo ve no lo entiende no lo aprecia no lo quiere ver no se acerca y muchas cosas pero como dices tú o sea yo eventualmente me metí en este rollo porque vi una película esa película me voló la cabeza y dije o sea yo quiero hacer eso yo quiero acercarme a ese mundo si con lo que estamos haciendo le sucede lo mismo a alguna persona ya creo que ya valió la pena buenísimo oigan pues qué interesante les agradezco muchísimo muchísimo de verdad de corazón que se hayan sumado a esta ardua tarea de idear la tertulia de este año esperemos que sea tan maravillosa cuando suceda como lo es en el papel y pues de verdad les agradezco que hayan acudido al llamado y pues bueno ya es tiempo de cerrar este capítulo del podcast que ya casi casi se convirtió en otra mesa esperemos que las mesas se pongan así de intensas entonces bueno es un preámbulo de lo que va a ser la tertulia este 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 año este mes perdón este año este mes y pues que la ojalá que la gente que la vea la disfrute quería silvana muchísimas gracias por sumarte y pues acostumbramos cerrar con un con un rechazamiento positivo porque son muy positivos este año estamos muy positivos entonces bueno muchas gracias por sumar por invitarme una vez más estuvo estuvo buenísima las charlas que tuvimos ya hace un par de años que estábamos en plena pandemia y no podíamos evitar salir de las pantallas y ahora se ve que nos gustó y lo repetimos así que bueno me parece que va a estar bárbaro y tengo como muchas ganas de ver qué pasa y de empezar a sumar gente a estas charlas y nada y ser como un montón pensando debatiendo y viendo qué qué hacemos fantástico Gustavo igual un placer que te sumaras un placer que te que 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 aportaras tu 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 sabiduría a la cuestión igual danos un pensamiento final bueno muchísimas gracias por ya por ustedes y y bueno para mí es esto lo último que que decida para mí esto es un enorme aliciente esto de de sentir que sucede algo ¿no? cuando uno viene muchos años pero muchos años trabajando en esto muchas veces de forma muy sanitaria y predicándose ¿para qué? ¿y por qué? bueno ¿por qué? ¿qué sirve? ¿no? todo esto ¿por qué uno lo hace para algo? como si no uno pertenecería justamente a esa sestela del arte o del cine que se resolven determinadas cosas pero uno persiste en determinados márgenes porque estaba buscando otra cosa y que esto suceda ¿no? estas cosas como las que vienen haciendo ustedes de las cuales ya vengo participando por suerte lo cual le agradezco hace algún tiempo a mí es muy esperanzador ¿no? que suceda esto ¿no? y que suceda la posibilidad de que esto se amplifique ¿no? de que sigamos haciendo redes y compartiendo esas experiencias mejor que eso digamos más que esto no se puede pensar digamos ¿no? no me parece que está algo que tenemos que apuntar que está esto y esto está hecho como punto de partida así que más que eso y ojalá algún día vamos a a decirle a manifestarlo a decírselo al universo que ojalá algún día se nos haga reunirnos pero en presencial ¿no? juntar a hacer todo este evento en presencial sería sería una locura o no maestro allá usted invítenos a Montreal no pues es que estaría sensacional y eso estaba pensando justamente cuando cuando lo mencionó Silvana que hace dos años fue en pantalla pero pues estaría sensacional hacerlo cada año en un país distinto ¿no? de nuestra América Latina eso sería pero pero para volarse la cabeza y sería sensacional porque yo creo que yo creo que nuestra región comparte muchísimas inquietudes y preocupaciones con respecto al para muchas cosas pero estamos hablando de cine experimental y yo cada vez que platico con 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 gente sobre este fenómeno del cine experimental yo creo que compartimos muchísimas muchísimas preocupaciones muchísimas inquietudes muchísimas maneras de expresarnos yo yo creo que que es que es una maravilla que podamos hablar acerca del cine experimental en nuestra en nuestra región porque además hablando volviendo un poco al tema de la legitimación yo creo que yo creo que nos la necesitamos ¿no? ya después lo vamos a ver en la mesa pero a mí me parece que siempre buscamos como el sí o la la aprobación de los festivales europeos sobre todo de América del Norte por eso pues sí si quieren venir para acá pues sí obviamente están invitados pero yo creo más bien que 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 la no hay mayor legitimación que la de poder hacer este tipo de tertulias este tipo de eventos porque nos estamos nos estamos conociendo y estamos conociendo otras perspectivas de de un mismo fin que es pues generar público fomentar la producción de este tipo de cine que yo creo que es insisto lógico en este en nuestra región entonces pues sí yo más bien soy de la idea de hacer una tertulia anual o por lo menos cada dos años pero en cada uno de nuestros países ¿no? que no son países realmente pues son son parte de nosotros mismos tenemos una historia en común una historia colonial común y ahora tenemos una historia decolonial que tenemos en común ¿no? entonces yo creo que eso sería sensacional y lo deseo lo manifiesto este para que se nos haga en algún momento y ya hemos hablado mucho de eso ¿no? de buscar una combi y lanzarnos a la aventura por América Latina y pues gracias Gustavo gracias Ivana siempre la verdad es un placer poderlos escuchar y pues colaborar con ustedes ¿no? la verdad es que es una una maravilla y siempre pues se queda uno pensando y si de pronto como decíamos hace unos minutos como para qué hacemos esto quién sabe pero pues hay que divertirnos en algo mientras pasa esto que se llama vida maravilla eso maestro pues muchas gracias chicos les agradezco muchísimo recordarle a las tres personas que nos escuchan que ya estamos a nada de que suceda la edición número dos de Ultracinema por supuesto la tertulia que está a pocos días de pasar no se la pierdan va a estar súper súper emocionante en un mes más o menos tendremos la edición número dos de Ultracinema que tiene como sede la ciudad de Tijuana la sede principal pero ahora funciones en Ensenada en Mexicali en Tecate que son ciudades cercanas a Tijuana y además tendremos una serie de funciones a lo largo y ancho del país en distintas sedes en la segunda semana del festival ahí para que estén pendientes hay un programa muy muy nutrido de películas tanto obviamente sin experimentar nuestra categoría principal la categoría del centenario del 16 milímetros su existente y la categoría de la de cine experimental de la diáspora africana en el mundo a por futurismo y bueno películas especiales en línea también tendremos una serie de películas invitadas especiales así que bueno es un programa maravilloso que podrán acceder ustedes desde cualquier parte del mundo solo estén pendientes y pues bueno sigan sigan escuchando el podcast cada semana que bueno pues estamos tratando igual de agitar las aguas ¿no? de conocer de aprender de nuestros colegas y pues nada nos vemos nos escuchamos en la próxima adiós adiós vamos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Kennan Antonio Bunt y Michael Ramos Sarayzaga nada es original es una producción del festival ultracinema un proyecto de la